Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de cómo hacer una producción completa en Vimix. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy seguimos con la parte de Vimix y vamos a hacer la producción completa. Es decir, vamos a descargar los gráficos, ya hablábamos de las entradas, de lo que Vimix puede hacer, la interfaz, en fin. Hoy vamos a hacer una producción completa desde ceros en Vimix. Y vamos a tomar como referencia una producción que nosotros hacemos con mucha frecuencia, que es de hecho la de este programa. Este programa nosotros hacemos la producción generalmente en TriCaster y en TriCaster tenemos conectadas cámaras, tenemos el gráfico este de entrada que acaban de ver, el gráfico de remate, en fin. Entonces, vamos a ver cómo hacer todo eso directamente en Vimix y cómo podemos configurarlo, algunas opciones de automatización y algunos trucos que tiene Vimix que nos pueden servir. Así que, vamos directo a la interfaz de Vimix. Entonces, tenemos aquí una sesión, de hecho vamos a darle aquí en crear una nueva sesión, HD 1080 29.97. Le damos clic en OK y nos abre una sesión totalmente en blanco. Entonces, ahí estamos viendo cómo nos aparece por default. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a crear una cámara. Entonces, le damos aquí agregar video y, perdón, agregar cámara. Entonces, nos dice qué cámara vas a tomar. Vamos a seleccionar aquí A, B y O 4K. Aquí me detecta que este tiene una señal de 3840 x 2120. Está conectada ahorita al A, B y O 4K, una AP XW X70 en 4K. Entonces, vamos a ponerle que sí, que en 4K. Y ahorita vamos a ver el por qué el tema de 4K. Y le digo que OK. Entonces, aquí ya me crea una cámara y, de hecho, ustedes están viendo, esta es la cámara que yo tengo. Entonces, esta sería mi cámara 1. Vamos a crear una segunda cámara. La semana pasada hablábamos de NDI. Entonces, le damos aquí clic en agregar input. Y le decimos NDI y aquí me va a aparecer qué hay como fuentes NDI en mi red. En este caso, tenemos distintas fuentes que vienen del TriCaster. Esta es la cámara principal del TriCaster, la cámara que ustedes estaban viendo. Entonces, selecciono esto y esto sería, por ejemplo, mi cámara 2. De hecho, ustedes ahorita pueden ver aquí en la pantalla. Esta es la cámara que tengo conectada directamente al TriCaster, al VMIX. Y esta es la cámara que tengo conectada directamente al TriCaster. Entonces, mucha gente nos preguntaba la semana pasada, es un ejemplo real de cómo hacerlo. Básicamente es esto. Esta cámara que acabo de dar de alta está conectada al TriCaster y no está conectada directamente a esta computadora. Sin embargo, vía NDI yo estoy recibiéndola sin mayor problema. Entonces, aquí tengo dos entradas. Ahora, vamos a crear una entrada adicional partiendo de esta misma entrada. Entonces, le doy aquí clic y aquí me permite crear una entrada virtual. Y aquí es donde viene el tema de 4K. De por qué 4K. Entonces, creo aquí una entrada virtual. Vamos a crear dos, de hecho. Le doy clic en OK. Entonces, aquí vemos que tengo A, B y O 4K. Aquí tengo la entrada del TriCaster, que bueno, esta de hecho vamos a cerrarla. Y vamos a quedarnos solamente con las virtuales. ¿Por qué las virtuales? Yo aquí tengo estas opciones, donde tengo la opción de ajustar la posición. Entonces, vamos a suponer que yo quisiera sacar una toma adicional de este 4K. Entonces, vamos a decir que quiero hacer aquí a lo mejor un zoom. Quiero panarlo para este lado. Y vamos a bajar aquí un poquito. Y le digo OK. Entonces, aquí yo ya tengo una segunda toma. De hecho, ustedes están viendo, es la misma cámara, pero con un encuadre diferente. Entonces, en esta tengo un close up. En la otra tengo una toma abierta. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta otra entrada virtual vamos a hacer lo mismo, pero al revés. Vamos a hacer a lo mejor aquí un zoom un poquito más extremo. Vamos a panearlo hacia la derecha. Para que se pueda ver la diferencia. Entonces, lo cierro. Y entonces, yo aquí tengo tres tomas. Tengo aquí mi toma abierta. Una de las tomas virtuales y una segunda de las tomas virtuales. Entonces, yo aquí puedo switchar entre las distintas tomas partiendo de una misma cámara. Entonces, de esta forma, como pueden ver, tenemos la ventaja de que a partir de una señal 4K, yo puedo tomar distintos encuadres. En este caso, el estudio no es muy grande y evidentemente no es una toma súper abierta porque no hay suficiente espacio para hacerlo. Pero simplemente imaginen lo que se puede hacer con esto. Hacemos una toma abierta de un escenario y podemos tomar distintas tomas virtuales o distintas fuentes virtuales desde una misma entrada. Entonces, básicamente lo tenemos así. Ahora, ¿qué más necesito? Necesito agregar una fuente de video. ¿Qué es mi intro de cine digital? Le doy clic en abrir. Le doy clic en OK. Y aquí ya tengo el intro. Y tengo que agregar la cortinilla de salida. Y esa cortinilla de salida no es un video, sino que es una imagen. Entonces, le digo aquí imagen, agregar. Y aquí me aparece la imagen. Entonces, yo aquí ya tengo todos mis activos. Todos los materiales que yo utilizo para... Para el programa. Entonces, ya tengo aquí todo esto configurado. Ahora, ¿de dónde quiero jalar el audio? En este caso, por ejemplo, me aparecen distintas entradas. Aquí aparece A, B y O 4K. Sin embargo, esta no tiene audio. Lo tenemos ahorita, obviamente, porque se nos cruzaría con la otra producción. Con lo que estamos haciendo en el TriCaster. Pero aquí nos aparecerían los niveles. Y entonces, seleccionamos este como el audio fijo. Entonces, vamos a ponerle aquí en mute a todo. Pero de aquí es de donde controlamos nuestro audio. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Básicamente, vamos a agregar otra entrada. Que sea un video negro. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos que arrancar en negros. Y luego cambiamos a la secuencia. Y aquí recordemos lo que platicamos la vez pasada. Que el tema de un Switcher no solamente es para hacer streaming. Sino que también podemos hacer una producción. En el caso de CineGitar, nosotros switchamos este programa que ustedes están viendo. Se está grabando en vivo. Sin embargo, no estamos transmitiendo en vivo. Entonces, grabamos en vivo como si estuviéramos saliendo en streaming. Sin embargo, de esta forma, nosotros lo que podemos hacer es evitar tiempos de edición. Todo esto. Y de hecho, por eso, en muchas ocasiones ven que hay ciertos detalles, etc. Porque es como si fuera una producción en vivo. Entonces, grabamos directo en el TriCaster. Y luego subimos a YouTube. Entonces, podemos hacer una cosa similar. Podemos grabar directamente o hacer streaming. O grabar y hacer streaming en Vimix. Entonces, nosotros tenemos la opción de hacerlo aquí. Y podemos darle aquí record. Si queremos grabarlo. Aquí tenemos la opción de elegir. Cómo queremos grabarlo. En este caso, por ejemplo, nos aparece en MP4 a 8 megas por segundo, etc. La ruta en la que queremos. Y con eso lo hacemos. Acá tenemos la opción de mandarlo a una fuente externa. Aquí tenemos la opción de hacer el streaming. Entonces, nosotros podemos ajustarlo aquí. Pero hay todavía una cosa más. Yo puedo automatizar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo. Yo tengo aquí este intro. El intro de cine digital. Entonces, en el momento en el que yo lo mando al aire. Si se fijan, no pasa nada. Aquí tendría que switchar a la cámara activa. En el momento en el que termina. Entonces, yo aquí tengo unas opciones de automatización. Le doy clic acá. Y le doy aquí en esta opción de triggers. Entonces, le digo. Cuando acabe. Con completion. Haz un fade a mi entrada 1. Por ejemplo. Y le digo aquí agregar. ¿Ok? Y entonces, lo cierro. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo mando. Recordemos que esto es el previo. Y esta es la salida. Esto es lo que está al aire. Entonces, en el momento en el que yo mando. De previo a aire. Vean lo que pasa. Entra el gráfico del intro. Y en el momento en el que termina el intro. Se va a la cámara 1. Entonces, de esta forma. Sin que yo tenga que hacer nada. Automatice. Entonces. Cuando yo mando. La producción. En automático. Se manda al gráfico. Y luego manda a la cámara 1. Entonces, de esta forma. Podemos hacer una serie de cuestiones. Y automatizar. Para evitar errores en la producción. Es una de las primeras cosas. Ahora. Vamos a suponer. Que a lo mejor. Quiero utilizar. Una captura de pantalla. Del display 1. Entonces. Aquí vamos a suponer. Esto es lo que yo estoy haciendo ahorita. En el TriCaster. Si se fijan. Me aparece aquí la pantalla. De Vimix. Suponiendo que la quisiera mandar al aire. La mando aquí. Y aquí me aparece al aire la pantalla Vimix. Entonces. Tengo aquí la pantalla Vimix. Y vamos a suponer. Que además quisiera agregar. Un navegador de internet. Vamos a ponerle aquí. Cinedigital. .tv. En 1920x1080. Bueno. De hecho aquí está. Le doy clic en OK. Y entonces. Ahí ya me cargó. La página. Yo ya tengo aquí. La página. Como una fuente más. De video. Entonces. Todo esto que tengo aquí. Que me aparece acá. Son fuentes de video distintas. Entonces. Yo puedo switchar. Entre. Mi cámara. Esta que. Que. Que tenemos aquí. Esta que ustedes están viendo. Entre mis entradas virtuales. Esta. Y esta. Entre. Mi escritorio. Y. Mi navegador. Entonces. Tengo todas las opciones. De hacer. Prácticamente. Lo que yo quiera. En términos de switcheo. Ya que tengo todos mis activos. Puedo automatizar. Y entonces. Vamos a simular. Por ejemplo. Lo que pasaría. En una. En una grabación tradicional. De. De. De cine digital. Entonces. ¿Qué es lo que hago? Arranco en negros. Tengo aquí. Mi cámara 1. Que sería la cámara. Que yo. Que yo estoy. Que yo estoy utilizando. En este caso. Le diría. Graba. No lo voy a hacer en este momento. Pero yo le diría. Graba. Bueno. Vamos a darle aquí. Grabar. Entro yo. Doy el intro. Este. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? José Luis. También es de cine digital. Punto TV. En este momento. Acabo de mandar el gráfico. De entrada. A. A previo. Switcheo. Entra el gráfico de entrada. Empieza a correr. Una vez que termina de correr. Manda a la cámara 1. Que es esta cámara en la que estamos. Yo empiezo a dar mi presentación. Etcétera. Si yo quiero cambiar de cámara. Me voy a una cámara adicional. Y empiezo a switchear aquí. Si quiero por ejemplo. Presentarles lo que estoy viendo. En la pantalla. Se los presento acá. Si quiero presentarles. Lo que tengo en el navegador. En fin. Regresar aquí. A la cámara. Etcétera. Lo puedo hacer sin ningún problema. Y doy mi despedida. Ahorita yo acabo de mandar al previo. El gráfico. Mando aquí esto. Mando a negros. Y en el momento en el que mando a negro. Para la grabación. Y así es como. Produciría. Todo el programa de cine digital. Utilizando Vimix. Entonces. Si nosotros logramos automatizar esto. Utilizando esos triggers. Y esas cuestiones. Como se los acabo de mostrar. Las pantallas virtuales. Etcétera. Con una sola cámara 4K. Una tarjeta de captura. Como estas de Epifan. Que hemos estado mostrando. La AB. ABIO 4K. Que de hecho es esta. Esta que tenemos acá. Este. Una cámara 4K. Podemos tener distintas tomas. Podemos meter distintos elementos. Y producir. Como si estuviéramos en vivo. De forma muchísimo más rápida. Este tipo de producciones. Que se llaman. Live to tape. En los entornos de televisión tradicional. Es como grabación en vivo. Este. No saben cómo soluciona problemas. En muchas ocasiones. Por ejemplo. Nos han contratado para grabar. 18. 20 videos en un solo día. Videos de capacitación de empresas. En fin. Antes lo que hacíamos. Era llevar el tricaster. Y hacer precisamente esto. Grabamos en tiempo real. Conectábamos una de las fuentes. Era la computadora del presentador. Otra a la cámara del presentador. Teníamos ya los gráficos armados. 5, 4, 3, 2. Vámonos. Pum. Terminábamos. Y en el momento en el que nosotros. Terminamos el video. El video está listo. Y el que sigue. El que sigue. El que sigue. El que sigue. Y en un solo día. Podemos producir sin mayor problema. 18. 20. Es más. En un día llegamos a producir. 37 videos con un cliente. En un entorno similar. Utilizando esto de Live2Tape. Ahora. Si no estamos utilizando. El Live2Tape. O la grabación. En vivo. También lo podemos hacer. Como streaming. Y yo puedo. Como se los decía. Decirle. En el momento en el que yo. Empiece a grabar. También empieza a correr. El stream en Facebook. Empieza a correr. El stream en YouTube. Y empieza a correr. El programa. Incluso. Con todos estos temas. De las automatizaciones. Como esto. Como esto que dice. De que en cuanto. Terminara el video. Mandar a la cámara 1. Puedo crear inclusive. Plantillas. Para el teclado. Y crear atajos del teclado. Donde si yo. En el momento en el que yo. Presiono la tecla A. Mandas a negros. Presionas. Empiezas a grabar. Empiezas a hacer el stream. Y mandas a la cámara 1. Y entonces. Ahí yo ya. Automatice todo eso. Empieza el intro. En el momento en el que yo. Presione B. Mandas el gráfico de entrada. Que en automático. Cuando termine. Va a mandar a la cámara 2. Entonces yo empiezo. A automatizar todo eso. Sin mayor problema. Y simplifico. En gran medida. Toda la operación. Mediante una serie. De automatizaciones. O de macros. Estos macros. Se pueden ejecutar. A través de una. De un teclado. O a través de una interfase MIDI. Una cosa similar. A esto. Esta interfase MIDI. Está programada. Entonces. En automático. Se le asigna. Cierta función. A la. A la interfase MIDI. Y entonces. La interfase MIDI. Ejecuta una serie de comandos. En el sistema. Entonces. De esta forma. Nosotros. Hacemos toda la producción. De una forma. Bien rápida. Bien sencilla. Muy profesional. Con todos los elementos. Y cortamos. El tiempo de edición. De manera. Muy. Muy considerable. Porque prácticamente. No hacemos edición. En el momento en el que terminamos. Se entrega el video. Y listo. Entonces. Lo que hemos dicho siempre. Si el cliente no va a pagar. Por todo lo que implica. Un proceso de edición. Y bla bla bla. El utilizar una cosa de estas. Es una opción adicional. Como para poder. Darle. Respuesta. A una producción de 30. De 40. De 50 videos. O de lo que necesite. Si tiene un presupuesto pequeño. Pues si tiene alguna duda. Algún comentario. Por favor. Visita la página. En www.cinedigital.tv Y haremos todo lo posible. Por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamez. Y nos vemos en la siguiente. De Cine Digital. www.cinedigital.tv Muchas gracias. Adiós.